Y seguimos aquí en Murchas Estamos en la calle Diputación Diputa Estos nombres son claves Porque cuando fue el terremoto Dieron donaciones Y cada donación se le ponía a la calle Por ejemplo aquí Dio a la calle Diputación Diputación dio dinero aquí para el terremoto de Murchas Y bueno, seguimos Retos, encontramos aquí Famosos como Como la casa de Nuno Y seguimos rectos Y veremos la iglesia de Murchas Y acá estamos aquí también La casa de Cristian Y seguimos rectos Vamos a llegar a la iglesia San Juan Bautista de Murchas Vemos la iglesia de Murchas Campanario Románico Y resulta que esta no es la iglesia Verdadera de Murchas La iglesia se destruyó en el terremoto Y esta la reconstruyeron después del terremoto Y ahora mismo está recientemente Reformada Si lo estamos escuchando Ya, va, va tú Si podemos observar Multilingüístico Multilingüístico Sobre todo Aquí hay que irse a los Sonday Son los Sonday Son los Sonday No Sonday Sonday Són Súmate por la esquina Menos más que ha de 50 años Que la cambiaron Que si no No tiene calidad La puerta solo le queda la astilla No, no tiene calidad Además entiendo No, porque acá está esto primero El ojo de Iván Que estaba diciendo Después llego yo corriendo Y digo ¡Ah, pero tú eres Johnny! Ponte en aquella esquina Me da Ponte en aquella esquina Me da No, no, yo no Tío, yo ya Que yo ya no Que yo ya no Que yo ya no Tiene que ser así Yo no, realmente Ponte en aquella esquina Y después Me da Normal Y entonces Me da Ponte ahí Ponte ahí Ponte en aquella esquina Me da Sí Yo Venga Tía Tía Y seguimos aquí en Murchas Vamos a conocer a La gente autóctora del pueblo Perdón el caballero No, 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 no 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 Eres tú el Johnny Johnny La María Johnny Por favor No me toquen las manos Sucias La María Johnny Johnny La María Eres tú el Johnny Bueno